clasificatoria de team fight tactics vamos con quizás campeones doy sentinelas no no quiero más suscripción de oro voy por oro a ver si nos dan esto porque los sentinelas ya varias veces lo jugado y tiene un poco aburrido podemos hacer la combinación pero es muy aleatorio trainer sentinas es un poco liado se puede se puede hacer una combinación bueno me sirve esta combinación fortuna con heaven y bruiser a ver cuántos heavenly son bruiser también o fortuna que queda mejor bueno los que salgan primero a ver este es duellista evidentemente estaba ir esto va a ir esto va a ir ahora en breves qué locura ya vamos a ir a heavenly quizás ver todas las composiciones que vayan a vamos a estar fast nine me gusta que está siempre me gustó una combinación favorita pasto general y que son todos los amarillos chau uno cada uno no se multiplicar sin nada vamos a abrir la vaca ahí abrimos y vamos a ver a qué va crees divine rolls heavenly crown y después no sé los otros vamos a ver heavenly crest que me gustó tremendo voy a subir uno lo destruyó lo destruyó ahora se voy a contar que vaya por los ítems todavía no ahora acá tengo que pasar rápido y creo que no duplica ningún champ bueno el primer la primera duplica después eso los guardo porque no y bueno el carrusel va a ir a por espada eso ap y eso va a ir por las en casa por la sanguinaria perdón que se le vas a dar a lissín que llana en última distancia o casics que ya no no mirá el emblema no lo puse tengo para poner a otra a otro más todavía para poner el emblema esto central entonces duplicador vamos a ver puede que le pierda a ver si le pierdo si puede ser o no va a quedar el golem fuerte golem capo puede entrar otro más con un emblema de heavenly y si consigo puedo conseguir otro más puede entrar un arcanista por ejemplo o el mayor coste yo que sé este pero no pero no no ninguno de estos puede tener heavenly y ahora y no tengo oro no voy a rolear acá le hizo un ítem tiene 10 ya pero bueno va a perder ítem y doble yo subo con bueno yo subo y y por favor ganarle al yorik que ahora tiene que ganar al yorik y ir a ayudar al golem porque yo subo el golem con yo subo solo no puede se acaba el tiempo por poquito yo subo no pasa nada tiene un muy buen ítem para él y yo necesito otro cualquiera bueno roll no está mal mira va a entrar esta esta me quedo sin roll roll pero bueno va a tener no heavenly no eso 6 heavenly cuidado y bueno es así cuando tenés ya voy con oro en la y acá que es esto es mío uh los guantelitos guanteletes guanteletes para que serían por ejemplo tenés guanteletes se los das a la última a Soraka o a Kindred la última Diana no le la voy y se llevó una P pero Soraka ¿por qué la marca que está? si no es ah es Kiana la otra Soraka muy parecida y acá falta AP bueno me sigo sigo llevando resistencia mágica cuidado no tengo economía aquí no tengo quien dárselo probablemente haga esto un poco de resistencia cada uno no tengo economía este ya tiene 30 puedo llegar a los Hanley me estoy tirando con AP la Kindred mejor mucho mejor que este no duplicador pero siempre me gustó Kha'Zix ahí esto que le da no ah bueno puede ser puede ser porque va para el otro también y Heavenly es con con la espátula puede salir muy probablemente salga un Heavenly 10 es capaz no sé ah pero si el máximo es pueden seguir sumando ah el 7 pasa el bonus 200% soy el 7 o unas Soraka solo pasaría eso sería tremendo Morgana Morgana sí ah pero Morgana iba a entrar por esta no necesitaba subir porque yo tengo un espacio voy a sacar de conseguir un Caín antes de caerse sin economía en cero bueno por lo menos 10 estos ítems todos los puede traer la Morgana la Diana no Lilia no pero cuidado muy baja probabilidad de conseguir eso Lilia por esta sí este se lo voy a dar al amigo este es Morgana esta Morgana a ver esta por esta no bueno le dio Sage no está mal hay que buscar la otra estos son dos carros esta no tiene nada que ver la Morgana al tener esto le da un vampirismo y si llegamos a tener otro que el omnivampirismo lo convierte en daño verdadero algo así sería una locura porque se está curando todo el tiempo la Morgana todo el tiempo estaría pegando daño verdadero y si le llegan a hacer daño bueno se cura se le rinden esos objetos por lo menos contra la Morgana Caín Soraka Wukong no no si este exactamente este igual paso este no lesser no voy a hacer este porque es exactamente lo que quería esto va mejor si si ah feliz que no orn puede ser va con ese y esto con este no 2 y 2 orn es mejor igual no es mejor igual capaz esto va a vender no vender algo esto tiene Mythic Invoker raro lo tiene Sage Dragon Lord estos dos pueden ser multiplicados ahora puse el otro porque es nivel 4 el orn tanqueo más no tanqueo nada hizo daño no hizo nada el orn no está intacto estaba vinando pero no hizo nada realmente nico mal fight orn por las dudas galio tiene el loser pero orn tiene lo mismo en realidad un 3 ¿eh? no no esta posición ya no este creo que no ahí sí ahí sí y esto esperamos es una especie de slow roll ahora por el oro pero al haber tanta sinergia en Heavenly la Morgana cuidado hace algo Morgana matalo mata aquel Morgana Dios ya subo triple con dos armaduras es lo que se le arma dos armaduras y triple no tiene oro ah tiene uno yo también porque estoy en 17 pero bueno raro igual mucho AP no fortuna no estoy usando y el otro el bruisher tampoco tengo que usar el bruisher es galio el bruisher podría haber usado no si puede haber usado bruisher estoy usando heavenly no más y vemos de casualidad casi y y esta hana no guante con eso no vale la pena esto no y lo puedo ver así duplicador no vale la pena ninguno ya están todos duplicados duplicador menor ahí puede estar más próximo sería Kha'Zix porque tiene dos Kiana tiene dos y después hay dos de nivel uno mal y dos nico faltaría zoraka que no la he visto zoraka no la vi para nada creo nivel 3 lo que pasa sigo nivel 6 yo yo tengo 6 pero mirá el oro que tiene yo no tengo oro igual mantenerse 50 sería lo más sabio paso ahí nomás tranquilo me voy a poder pero no tiene tanto no no me voy a tirar más 3 3 3 4 4 mal fights y 4 nekos que no pide la build eso la build pide que tenga un wukong y no zoraka caín bruiser con fortuna mirá el kubuco es especial para nuestra build soy tonto porque tiene los dos eso es fundamental el kubuco y no lo armé casi que se debe estar más pronto más próximo kubuco es especial para mi build nunca pude levantar el oro dios me van a reventar estoy primero porque en realidad soy el único que no construyó oro kiana timo no fortuna también pero bueno este lo podría poner por este para empezar y fortuna podría poner timo por no mira fortuna y bruiser tiene claro él si entra con otro de fortuna el kiana puede tener un guante puede tener otro no puede ser hasta acá se hizo pero se salió kubuco tiene que estar en la build fortuna y bruiser el vivimote es este neko porque neko no si caen neko kiana caen por este neko aquí caen con doble de estos mal fight no es caen morgana ahora caen ya tiene los ítems ah pero acá tiene unos de este la cosa se desarma el kubuco yo creo que si hay algo a ver niko está lejos no está cerca de chukiana es la más cercana mal fight o kassix mal fight no sirve para kubuco lillia mal fight es lo mismo quiero entrar con alguien caen morgana puedo suplantarlos en esta partida por el de fortuna o el bruiso galio silas si 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 morgana se suplanta en esta partida evidentemente por silas o por el mira soraka no va a poder pasar cuánto 20 chau esta soraka esta ahí subió un poco pasamos una más galio si por morgana capaz a ver por el bruisor y esto le está subiendo a ghostly sage si cambia el otro ah heavenly mira por tener claro eso me lo voy a quedar esto me lo voy a quedar voy a cambiar a morgana y a este tiene exalted pero no importa morgana y ese y casi no suga nada lo que lo saco ghostly no vamos a sacar morgana y vamos a jugar el cobuco este incluso por ahí pero este es un bruiser y este es un fortuna es un tremendo cobuco este porque también va con ¿cuál es esta fortuna? anny zoe o tristana a ver si encuentro una anny obvio ahí ahí está la anny puede ser esto no sé qué hace puede ser lo que pasa es que no elijo cosas los que van ganando en realidad tenés más oro me va a elijer una lany estoy me voy a llevando una armadura viene el lado de la mitad lejana Neko bueno vamos a hacer una cosa vamos a sacar a este y sacar a esta bruiser y fortuna no funcionó como yo quería a fortuna otro más falta otro espacio más todavía no funciona porque puedo ponerlo por bruiser pero como mejor bruiser que no sirve para pelear entre ellos pero el otro sin dúas esto va a servir acá Neko este no va a subirle nada me parece Neko estos ahí perdimos porque hicieron triples hicieron muchos triples ratos de moon a ver como va este eh que raro que haya hecho porque no sabe como función porque si tiene dos tiene salos activos Zoe si sube por la por esta con esta ahora si ahora si esta no fue sin querer se me cayó el ítem básicamente mira lo que hice se me cayó el ítem doy la armadura para este tengo que hacer otra soraka o limpiador magnético tengo que hacer otra soraka voy a picar voy a picar a este porque es Kiana no te puedo creer lo que me pasó igual igual peleamos bien con el 7 heavenly o sea este no creo que sume no te puedo creer eso ahora no 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 me estoy aquí moca Ah, bien, no sale acá No, no, no arro más por si me da una tercera sale acá No, no, no No Seto Wukong Wukong No Los items se los comió los guantes Mentira Mentira Los items se los comió Perdido el item Perdido el item Esa es la realidad Perdido el item Se los comió los guantes Los cambiaron los guantes Se me cayeron, justo se me cayeron los guantes No te puede pasar eso Perdido el item Agarré a P, que agarré ¿Cuántos quieran? Ah, aquí está Perdido el item Completos Completos Puede ser que se cayó los guantes del ladrón arriba Levantario Pero así fue Espada para el monoco Espada para este Duplicador de Kiana Y lo cambio por ¿Por qué? Por este Tegar cambió por uno Por la Sorraca Esa es Comió los items Gravísimo, error Dos items menos No puede ser Se tenía que haber sacado Inmediatamente Ese turno La tenía que haber vendido Pero claro Se me cayó el item Se me soltó el click Y encima le volví a dar los guantes a Sorraca Se me tenía que haber dado otra Obviamente si consigo otra Estoy por sacarla Seis ¿Qué? Ah, Zoe está jugando No, no te puedo creer Ah, mirá No puse A la Kiana No puse Karen services No, no puse No puse No puse No puse C • C Entra No, no puse No puse Puse Un B la bomba de ligar no faltan tres nada faltan tres muchísimo No creo que suba Puedo multiplicar la esfera de acá Voy a sacarle Lo da un tipo que sobra un jugador Mejor que juegue este 42, ¿cómo perdí los objetos? No puedo para alcanzar Mira cómo se cura, qué buena la Kiyana Estuvo bien darle los ítems Porque el Kha'Zix ese no decía nada Zoraka me dio, pero aquí ya no voy 8 No tiro esto ¿Esto sería algo o no? El tipo tampoco 4 Fortune O el Gana ya creo que tampoco 8 de 7 Axelter Cuidado esta de acá abajo Cuidado como si fuese a ser Por la Kiyana Pero bueno Tendría que Esa cosa suena Corrible Puedes abrir más Reforjador Reforjador Mira No, sería Lo peor que podría ser Sería por un reforjador Eh Quédese que está terrible Aquella Esta que precisa Armadura Lo peor que podría ser Por un reforjador Lo peor que podría ser No se la de acá abajo No es mi culpa No es mi culpa No debería ser Kobuko está Para triplicarse Kha'Zix Puedo ser Kobuko Reforjador Ninguno Ahí está Pela que está Llevando Es un desastre Lo que pasó Con esta Un desastre perdido Sí, te puede estar mucho más cómodo Una de las pocas formas Que podés perder los ítems Bueno, podés perderlo con reforjador Haciéndolos mal y todo Pero ni siquiera podés hacer mal Y con reforjador podés corregirlo Le pongo un tiro a la Morgana Otro Sage podría ir ahora Diana o Sira No No La Kiana sale Ahí para allá Esto no se quedará Con el daño o lo que sea Nivel 8, lamentable Todo sin oro Nivel 8 todo sin oro Y yo Con 40 No, es que estaba creciendo todavía, ¿no? La Kiana intratable Fue ella que le cometió Tiene buenos ítems ¿Mal fit? Específicamente esa Calla Calla ¿Qué me lleva? Oro No me importa Eh Daño A Wook Voy a ir por Morgana Sí Una y una, ¿ok? Está allá en el fondo Chau Y la hoy no Pasar otro nivel 68 No puedo No puedo Mira como Mira como tira la escena Detrás Esto no tiene nada Mira como estoy ganando Habiendo perdido los ítems No voy a dejar de llorar Chicas ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva? nivel 8 vamos a los atrás a los carries bárbaro cuando la killana pasan ya atrás bárbaro bárbaro por un poquito chau no se le suma nada tiradita co shucks nada, ninguno se le va a conseguir algo acá para poner ahora un ink shadow o altruist ink shadow o altruist podría estar bien Ehm... Neko. No cambia nada de eso. ¿Es una Duelist? No, Duelist. Igual. Duelist. Diana, Dragony Sage. Está raro. Mirá la build que armamos y ganamos habiendo tenido un error. O sea, dos ítems. Teniendo dos ítems. Un espacio libre. Tira los guantes. Tira los guantes arriba. ¿Qué haces? Perdelo dos ítems. Tuvimos ese error garrafal. Borramos dos ítems completos. Pero sin embargo, bueno. Oro 2, 46 puntos. La verdad, este... Horrible. Un error garrafal, pero bueno, ya se aprende para no hacerlo más. Así que bueno, bastante bien, eh. Y... Y...